Bello Puerto de Mar Bello Puerto de Mar Siempre que siento pena bello poblado Tiro tu lindo cielo y quedo aliviado Las olas centellantes tienen interesas Las olas centellantes sí tienen interesas Y con un vago rumor vuelven y se alejan Y con un vago rumor vuelven y se alejan Que lindo es mi cuerpo, que lindo Y con un vago rumor vuelven y se alejan Lo mismo que por tus calles vi una morena pasar Una porteña querida fue otra no era encontrar Y en mis noches de tristeza mis penas hacían aliviar Mientras la luna estaciada no se admiraba el pasar Mientras la luna estaciada no se admiraba el pasar Las olas centellantes tienen interesas Las olas centellantes sí tienen interesas Y con un vago rumor vuelven y se alejan Y con un vago rumor vuelven y se alejan Y con un vago rumor vuelven y se alejan